Los medios públicos ya son una herramienta insustituible a la hora de generar más república y más democracia. También tenemos que imponernos criterios de modernidad, criterios de federalismo, criterios de contemporaneidad y a su vez criterios de austeridad. Entonces en este balance nos movemos y creo que lo hacemos con mucha eficacia y mucha eficiencia. Dentro de la agencia TELAM hubo una causa que fue desplazado un delegado de un sindicato. ¿Qué opinión tiene con respecto a la desvinculación de Lucho Jiménez de la agencia de noticias TELAM? A mí me parece que actuó la justicia, había una denuncia de trabajadores, una denuncia de los directivos de TELAM. Lucho Jiménez tenía 10 denuncias penales y 2 causas en la oficina anticorrupción. Así que nos parece que la justicia ya pronunciado está en el sentido que nosotros vemos como positivo de las cosas porque no puede ser que la coacción que someten algunos dirigentes sindicales desde el poder.